¡Pepa Venturas! ¡Hola amiguitos! Mirad, mientras juego con mi amiga humana a este juego de motricidad fina, os quiero presentar a mi amiga la llama. ¡Pero bueno, qué preciosidad! ¡Me encanta esta llama! ¡Pues voy a hablar con ella! ¿En serio, Pepa? ¡Sí! ¡Ya veréis! ¡Hola llama! ¿Cómo te llamas? ¡Hola llama! ¿Cómo te llamas? ¡Ey! ¡Pero llama! ¡Que no repitas lo que yo digo! ¡Oye! ¿Te estás burlando de mí? ¿Te estás burlando de mí? ¡Esta llama no me gusta! ¡Esta llama no me gusta! ¡Pero qué dices! ¡Yama no me gustas nada! ¡Yama no me gustas nada! ¡Que dejas de decir lo que yo digo! ¡No me gustas nada! ¡No me gustas nada! ¡Es que no sabes hablar por ti misma! ¿No sabes hablar por ti misma? ¡Ah! ¡No me gustas! ¡No me gustas nada! ¡Mira llama! ¿Sabes lo que te digo? ¡Mira llama! ¿Sabes lo que te digo? ¡Ay! ¡Es que estoy muy enfadada! ¡Ah! ¡No me gusta lo que estás haciendo! ¡Estoy enfadada contigo! ¡Ay! ¡Pero por qué eres así! ¡Pero por qué! ¡Pero por qué! ¡Pero por qué! Ay, Pepa, pues creo que la Llama sí que se estaba burlando un poco de ti Porque fíjate, lo que yo digo no lo repite Hola, Llama No lo repite Llama, ¿cómo estás? No lo repite Ay, solo es conmigo Pues estoy muy enfadada, ¿y sabes lo que te digo? Adiós, me voy con un amigo humano que está jugando al Monopoly Adiós, 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 adiós Adiós, adiós